En la política vernácula, y más que vernácula, local, en la aldea pequeña, se rompió todo en la ciudad de Córdoba. Se cortaron los lazos por la transición. El peronismo se levanta de la mesa. El radicalismo ha dicho que no entiende. Bueno, una cosa extraña, ¿no? Que a pocos días del traspaso, y cuando todo venía, no digo ordenado, pero venía protocolarmente e institucionalmente más o menos bien, más o menos tranquilo, sin demasiadas alteraciones, esto se quebró. Abruptamente ayer Miguel Siciliano, quien va a ser secretario de gobierno de la municipalidad, dijo, nos levantamos, no tenemos información de nada, no sabemos cuántos empleados son, cuántos vienen, cuántos nombraron. La municipalidad negó todo. O sea, estamos en un momento en el que cada cual dice su verdad y no hay ningún puente, ningún punto de conexión, al menos desde lo que se conozca. Veremos qué pasa en las próximas horas. No es razonable que una transición termine así. La contracara se da en el Consejo Deliberante, donde Lavaque, Viceintendente Saliente y Paserini, Viceintendente Entrante, están reunidos en este momento. Hablando del acto, hablando de todos los detalles y salen juntos a dar notas. Es una contracara fuerte, ¿no? Importante, digamos, marcada. No es para hablar bien ni mal de nadie, simplemente es para contar cómo son las cosas. Y yendo a la Nación, dejamos de lado la aldea pequeña y vamos a la Nación, sigue habiendo dudas en cuanto a... Ayer te lo dijimos sobre el nombramiento de Caserio como Ministro de Transporte. ¿Qué pasó ahí en el medio? Solo los protagonistas lo saben. Ahora parece que Caserio es muy importante en el Senado, pero no como jefe de bloque, cargo que tenía, sino como senador a cargo de la Comisión de Hacienda. Todo extraño, ¿no? Todo muy extraño. No se sabe bien qué está pasando. Alberto Fernández, ayer te contamos casi jocosamente la catarata de tuits de madrugada en la cual felicitaba a estudiantes que le pedían. Pareció una joda, es un chiste o una estrategia de comunicación. En el medio de esa catarata de tuits hubo uno que se refirió específicamente a Caserio. Y como te lo dijimos ayer, hoy lo recordamos, porque es importante, lo borró Alberto Fernández. Que Caserio no estaba seguro en transporte, eso decía. Eso decía. En un marco de otra conversación dijo, no está seguro que Caserio vaya a transporte, es posible que vaya al Senado, por pedido de Cristina. Después, insólitamente, desapareció. No tan insólito, lo borró Fernández. Debe haber creído que había metido la pata, por eso lo sacó. Pero bueno, es esta incógnita que nos interesa más a los periodistas que a la gente, de quién va a ocupar cada casillero. Porque eso es para el establishment, yo lo digo todos los días. De todas maneras, cada rostro y cada cara, si bien son soldados de un jefe, del jefe del respectivo ejecutivo que ocupen, son principales capitanes, dan su rasgo personal, su característica, su toque. Una cosa es que el ministro de salud sea un médico y otro es un abogado. Digo por tomar un ejemplo extremo. Pero bueno, falta poco para el 10 de diciembre, apenas una decena de días. Pronto, todas las incógnitas se van a develar, incluso antes, porque antes quedarán resueltos y anunciados todos los gabinetes.